Me llamo Adriana Dolores Arancibia, soy hija de Roberto Ramón Arancibia y de María Eugenia Sago. Mis viejos fueron secuestrados y llevados a Campo de Mayo. Tenemos un testimonio que hace poco salió en el juicio de los vuelos de la muerte. A papá lo encontramos, gracias a un milagro de aparecer en medio de la tragedia, su cuerpo en las toninas. Gracias también a antropólogos que hicieron el laburo de tener ahí los cuerpos por años, porque lo tenían de hacía rato ubicados. Pero me corrijo, me corrijo. Ellos vienen trabajando hace años y tenían hace rato mi sangre, mi muestra de sangre. Gracias a una persona que me contaba, Maco, que ella contó que había visto cuerpos en esas playas. Ellos fueron con el equipo antropólogo a buscar en realidad una mujer y se encontraron con muchas lápidas de cuerpos CNN y presentados de la misma manera que eran los cuerpos que estaban destrozados, los huesos, y que era claramente por el impacto de haber sido tirados de un avión. Aún habiendo encontrado esos cuerpos, no pudieron identificarlos, hasta que, y Maco siempre me cuenta esto, de que pasó la desgracia del 11 de septiembre, donde la tecnología allá en Estados Unidos avanzó, y pudieron llevar huesos de acá para allá, más las muestras de sangre, y solo con mi muestra de sangre pudieron identificar a mi viejo. Hoy acá están señalizando donde acá pasó la atrocidad, una de las atrocidades de la dictadura, que era llevar a las personas, subirlas a un avión y tirarlas. Como decía un compañero que habló, que a mí se me caía en un momento de las lágrimas, que me decía, no llores, me decía, porque este es un triunfo poder señalar la verdad y poder seguir pidiendo justicia. Yo, hace poco que hubo el juicio y que se dio la sentencia a los genocidas, la verdad que celebré, celebré eso, y celebré, celebré que unos jueces pudieran decir algo que no se decía, porque obviamente estamos queriendo meter, y lo más importante, a todos los genocidas en la cárcel, que no quede ninguno fuera. Pero también, que hayan dicho, que cuando en mi caso con mi hermano nos encontró mi abuela, habían publicado en el diario, porque yo estuve, los militares nos llevaron a un orfanato, como si no tuviéramos familias, cuando ellos sabían que teníamos familia. Ellos sabían porque nosotros nos decíamos, y obviamente porque nos habían secuestrado y nos habían separado de nuestros padres. Nos llevaron a ese lugar, y meses después alguien sacó y puso niños abandonados. No, jamás fui abandonada por mis padres, jamás. Me amaban en lo más íntimo. Y por eso luchaban como lucharon ellos. Y por eso yo me saco el sombrero y por eso yo tomo su bandera también de esta lucha social. Pero este fallo que sacó la justicia, es el fallo que voy a, junto con mi abogado, que hoy lo aplaudimos a Pablo porque está en todos lados y nos ha ayudado. Con Pablo Shonton, veremos de que también se cumpla tal como lo dijo la justicia. Que Clarín rectifique esa nota. Y no es la única. Hay muchas notas que hicieron construir toda una imagen, toda una idea de que nuestros compañeros que luchaban socialmente eran gente que dejaban a sus hijos. Y yo me acuerdo de haber visto, porque en el MED vi varias revistas que veían niños, decían niños abandonados. Y ahí yo me identifiqué en ese momento y dije, mirá vos, no es la única persona, no es los chicos que le inventan historias así. Mi familia me amaba. Así que yo espero que eso se rectifique y Clarín cumpla su palabra. Y hoy acá celebro, a pesar del dolor y el horror, celebro que señalemos la verdad. Y señalemos que en este lugar pasó lo que pasó y que todas las generaciones que sepan sepan para que nunca más vuelva a ocurrir.